I live high, better I will feel better Tengo racks, no enemigos Hola, bienvenido Le llego a mi mundo con el wrist Dame dos, over dos Tengo eyes en mi wrist La más ugly de aquí Money to make, tengo Dinero que hacer, culpables El tiempo con él, yo preocupada ¿Por qué comer? Yo tengo un estilo que suena Fresh, que tengo un estilo que se ve fresa Solo cuando copa ella me besa Me dice, money, tú eres la musa No puedo negarme esa belleza Baby, no sale de mi cabeza Mi grupo de amigas de pares Tu baby ahora es mi shorty No confío en nadie, no party Sigo joseando por las calles Tengo racks, no enemigos Hola, bienvenido Le llego a mi mundo con el wrist Dame dos, over dos Tengo eyes en mi wrist La más ugly de aquí Money to make, tengo Dinero que hacer Tu pierdes, el tiempo con él Yo preocupada, ¿por qué comer? Yo tengo un estilo que suena fresh Yo tengo un estilo que se ve fresa Solo cuando copa ella me besa Me dice, money, tú eres la musa No puedo negarme esa belleza Baby, no sale de mi cabeza Mi grupo de amigas de pares Tu baby ahora es mi shorty No confío en nadie, no party Sigo joseando por las calles Quiero más, ser frío Agriza, bella Agriza, bella Agriza, bella Agriza, bella ¿Qué es que me llame? I'm in right 2024 Mind costa, bitch No, 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 no Gracias por ver el video.